El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, presentó los resultados de las pruebas SABER-11 que se presentaron el pasado 31 de julio, donde participaron 554.454 estudiantes entre instituciones públicas y privadas. Esos departamentos que están más arriba y mejoraron son Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Arauca y Meta. Guainía se quedó igual, Guaviare mejoró, Caquetá se quedó igual, Bichada desmejoró, Amazonas se quedó igual, Chocó, que no es antiguo territorio nacional, pero también entiendo su punto, se quedó igual y Baupés desmejoró. El puntaje global del examen se presenta en una escala de 0 a 500 puntos y este año se evidenció un ascenso en los resultados. Hemos estado trabajando fuertemente en enriquecer el reporte de resultados, porque siempre sentíamos que entregábamos el número y pues el número sí indica algo, pero realmente no le da a uno muchos insumos para poder trabajar. Y empezamos a trabajar en este desarrollo de los niveles de desempeño para alinearnos con las otras pruebas. Realmente es la primera vez que los sacamos, vamos a ver cómo son recibidos en el sector educativo, nosotros esperamos que muy positivamente. Los resultados de esta prueba reflejan una mejora en la calidad de la educación en competencias como lectura crítica, ciencias naturales e inglés. Desde Bogotá, informa Alejandra Mossos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!